Bien, y en relación precisamente a lo que estábamos comentando y dando cuenta en qué lugares se hay o se vuelve a las clases virtuales, en qué lugares se vuelve a las clases presenciales, debemos decir que la gente de ACMER ha decidido en las últimas horas un paro de actividades, tanto para la jornada de hoy como para la jornada de mañana, precisamente para expresar su preocupación por lo que está pasando y porque ellos consideran concretamente que las clases deberían ser virtuales de modo uniforme en toda la provincia. Marcelo Pagani, Secretario General de ACMER, gracias por atendernos, buen mediodía. Bueno, buenos días y el agradecido soy yo por la posibilidad de comunicarme. ¿Por qué llegan a la medida del paro de 48 horas, Pagani? Miren, por ahí, más que la foto, ven un poco la película. El día sábado, en horas de la noche, por un comunicado al gobierno de la provincia, nos enteramos que toda la provincia volvía a la presencialidad, excepto Paraná y lo que se llama el Gran Paraná. A partir de ahí, durante todo el día domingo, tuvimos reuniones desde nuestra organización sindical, por la enorme preocupación que esto nos causaba, por tantos objetivos científicos, por los parámetros con los que se toman las decisiones sanitarias, seguían siendo mucho más graves, inclusive, que el viernes anterior. Todos sabemos que la razón de crecimiento, la velocidad de crecimiento que tiene el virus, la incidencia, la cantidad de contagiados cada 100.000, y la ocupación de camas en útil, son tres parámetros fundamentales. Y cuando uno analiza estos tres parámetros, el tema de la razón, el 16 de mayo, perdón, estaba en 1.2, que es a partir de ahí que comienza la preocupación respecto al virus y a la velocidad de contagio. Subió a 1.46 el día 23, y ayer estaba en 1.51. La incidencia de la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes, más de 150 en Europa, en Alemania, y fundamentalmente cortaban la presencialidad, esa incidencia arrancó el 16 de mayo en 611, insisto, 150 ya es de preocupación, 179 el 23, y ayer 30 teníamos una incidencia cada 100.000 habitantes de 920 contagiados. Con estos elementos, nosotros entendíamos que no había razón para no continuar durante esta semana que se inicia hoy y hasta el 4 y luego evaluar con la no presencialidad y la virtualidad a vida cuenta, insisto, de que la situación epidemiológica sigue siendo grave y la situación sanitaria también muy compleja. Por eso, reitero la pregunta, Pagani, ustedes pensaron en este marco y más allá del análisis que hacen que si no hacían un paro, no había forma de que esto tuviera una vuelta atrás por parte de las autoridades del Consejo General de Educación. Nosotros, el paro, tiene un objetivo que es una medida preventiva y de cuidado de la salud. Ante un Estado que no se hace cargo de la situación, el sindicato en el cuidado de la comunidad educativa, no solamente de docente, define un paro de 48 horas y el día miércoles sostener las actividades en la actualidad, entendiendo de que no se tomó la medida que, insisto, porque esto no es un tema menor, los parámetros que se toma para definir las restricciones estaban claramente dándonos la razón. Y también decir que en el transcurso del día de ayer, a pedido de los intendentes se fueron incorporando otras localidades de la provincia y también sobre esto nosotros decimos que no compartimos ese mecanismo de toma de decisión porque está claro que la autoridad sanitaria de la provincia es el gobierno provincial y que los elementos, el mapa de la provincia, lo explicaron con enorme claridad el día viernes los importantes funcionarios del Ministerio, da cuenta justamente de la situación delicada en que está. Por lo tanto, yo entiendo que es innecesaria la consulta o el pedido de un intendente cuando es la propia autoridad sanitaria provincial la que debe tomar la decisión. Pagani, Pagani, ya como para finalizar, porque la verdad que tenemos muchísimo material y tenemos solamente una hora y media de noticiero. ha fallecido un docente nuevamente por COVID en este caso del departamento Concordia. Supongo que esos elementos también ayudan bastante a la hora de que ustedes hacen un análisis y toman determinadas decisiones, ¿no? Está claro que impacta mucho más fuerte porque es una compañera nuestra de la docencia, una compañera trabajadora como lo fue la compañera General Campos que falleció, la de Ana Guren y lamentablemente otros y otras en la provincia. Nosotros creo que estas situaciones nos hacen reflexionar también mucho más acerca de la necesidad de los cuidados. Por eso, desde el sindicato definíamos este plan de acción en resguardo, insisto, de la salud como medida preventiva y de cuidado y un congreso el día miércoles que claramente va a evaluar hacia adelante cómo se sigue digamos esta cuestión aspirando a que sea el propio gobierno de la provincia el que tome las medidas que correspondan para el cuidado y la salud de los entrerrianos y entrerrianas. Perfecto, Marcelo Pagani, Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, muchísimas gracias por este contacto con Telediario. El agradecimiento es yo, que tengan buenos días. Bueno, bien, ahí la palabra entonces de este dirigente gremial de esta entidad gremial que concretamente Pagolán decidido este paro de 48 horas como dijo Pagani a modo preventivo. Ellos consideraban que no había vuelta atrás del gobierno provincial en relación a que las clases fueran virtuales de manera uniforme en toda la provincia y encontraron entonces solamente la medida de un paro de 48 horas que ellos lo consideran para preservar al resto de los docentes.